Para este experimento necesitamos gel con alcohol etílico, un barreño para mojarte las manos cuando ya haya ardido el alcohol etílico y una superficie donde dejarlo. Este experimento se llama las manos frías. Apaga la luz. Y ya está. Muy bien. Podría haber prendido más. A ver las manos se te ponen calentitas, ¿no? Sí, pero no quema. Muy bien.